Las primeras flores crecen cortando el filo de la oscuridad Las segundas a veces florecen un pequeño lapso para marchitarse Las terceras conocen el agua y hasta a veces la absorben Las cuartas ven el sol aún en la oscuridad Y las quintas florecen haciendo frente al viento Y las quintas florecen haciendo frente al viento Pero el cristal aún no se rompe Separa los mundos invisiblemente en mente La oscuridad es la misma, las formas diferentes La oscuridad es la misma, las formas diferentes en el presente Crecen las flores En colores nuevos quedan miedo A veces en caos en la palma profunda, mientras despiertan y tentan Encendiendo la llama de quemar el hielo, el fruto encantado en la mente Que nos estanca, pudriéndonos Que nos estanca, pudriéndonos ¡Ahogándonos! Todo lo otro la Launch Y las quintas florecen haciendo frente al viento Y las quintas florecen haciendo frente al viento En el presente